Buenos días a todos y a todas, buenos días a los amigos y a las amigas de la apariencia, buenos días a Manuel Jiménez, alcalde electo de Santo Domingo Este, para la cual yo le pido a todos y a todas que le tributen un fuerte aplauso. Buenos días a los honorables regidores y regidoras de la distinta bancada aquí presente. Miren, gobernar no es tarea fácil. Santo Domingo Este es el municipio más joven de la República Dominicana. Nació en el año 2001 y tuvo autoridades por primera vez en el año 2002. Santo Domingo Este es un municipio de migrantes, es un municipio en construcción, es un municipio pujante, es el más grande de la República Dominicana. Santo Domingo Este opera, el municipio de Santo Domingo Este, el ayuntamiento de Santo Domingo Este opera anualmente con un déficit de más de 720 millones de pesos. Santo Domingo Este demanda de todos y los recursos son bastante limitados. La ley 176-107 castiga a los ayuntamientos. La misma ley te dice que el 31% es para los servicios. Y la misma ley te dice que los servicios es la principal función de las alcaldías. Si los servicios son la principal función de la alcaldía, por ende no debe haber tope. La mayor parte de esos recursos deben destinarse a los servicios. Sin embargo, se opera con un tope. Tenemos un gran problema y es que invertimos más de 50 millones de pesos mensualmente para la recogida de la basura. Y cuando salimos a recaudar, recaudamos entre 4 y 5 millones de pesos. Como verán, ningún programa puede ser exitoso cuando tú inviertes 50 y solo recaudas 5. En todo caso, hay que trabajar para que Santo Domingo Este siga por el sendero del progreso. Desde los tres meses y los ocho días que estuve aquí en el ayuntamiento como alcalde, hice de todo por mi municipio. Impacté de manera positiva a los barrios pobres. Los barrios que nunca, nunca pensaban tener asfalto. Como el caso del Almirante, La Caña, Villa Esfuerzo. Todos esos barrios fueron impactados favorablemente. Un tramo de los barrios de los Tres Brazos, Villa Duarte, Loma Mengui, Lo Coquito, La Isabelita. Impactamos positivamente más de 50 canchas en el municipio de Santo Domingo Este. Impactamos positivamente casi todos los parques del municipio de Santo Domingo Este. Santo Domingo Este es el municipio con más parques. Tenemos más de 100 parques en todo el municipio. Y las juntas de vecinos siguen pidiendo más. Yo le deseo suerte, le deseo salud, le pido la bendición a Dios para Manuel y su equipo para que puedan trabajar por nuestro municipio. Decirle a la bancada de regidores de mi partido, apoyen todas las iniciativas que vengan de la alcaldía siempre y cuando beneficien a los municipios de Santo Domingo Este. Fui víctima de eso. La oposición nunca me aprobó nada, no importa cómo se llamara eso. Tenía que valerme de algunos amigos, porque en toda excepción, para que ayudaran a pasar cosas que demanden el municipio. No que me beneficiaban a mí, porque para su consumo nunca, nunca viajé con un peso del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Nunca se compró un plato de comida de los cuartos del Ayuntamiento para Alfredo Martínez. Nunca un familiar de Alfredo Martínez cobró aquí en el Ayuntamiento Santo Domingo Este. Yo trabajé de manera transparente por el municipio y así lo certifica la Cámara de Cuenta. Y en la actualidad la Cámara de Cuenta está aquí a instancia de nosotros para certificar el último año de mi gestión. Gracias a Dios por darme la oportunidad de ser síndico de un municipio tan importante como Santo Domingo Este. Bendiciones. Le deseo mucha suerte a los arregidores. Apoyen a Manuel. Le deseo suerte a Manuel para que pueda hacer una buena gestión, porque todos somos de Santo Domingo Este. Si Manuel hace una buena gestión, todos los vamos a beneficiar. Muchas gracias. Ha sido una participación de la alcaldesa médica del municipio Santo Domingo Este, Alfredo Martínez.